La ópera di Santa María del Fiore en Italia informó que las obras de monitoreo de las superficies externas del Duomo o Catedral de Florencia, del Campanario de Giotto, de la Cúpula del Brunelleschi y del Papisterio dieron inicio. En un comunicado dijo que las labores durarán tres semanas y corren a cargo del personal de la propia ópera di Santa María del Fiore con el auxilio de una grúa con un brazo de 103 metros de largo, capaz de llegar a las zonas más altas del Campanario de Giotto y de la Cúpula de Brunelleschi. Según la nota, durante las fases de montaje fue encontrado el nido con tres crías de halcón peregrino en el Campanario del Giotto. Las aves viven desde hace años en el monumento y cambian periódicamente de lugar de nidificación. Los trabajos forman parte del mantenimiento que se realiza periódicamente en sus propios monumentos y que permite controlar en detalle unos 40 mil metros cuadrados de superficies en mármol, verificar su estado de conservación, identificar eventuales daños y programar las intervenciones de restauración. Con información de Mario Osorio, corresponsal en Italia, Notimex.